el poder acceder a este mercado. Bueno, empezamos a grabar la sesión también a partir de ahora, así que bienvenidos a los que se nos unen a través de la grabación. Estamos viendo Export Potential Map, una herramienta que nos permite identificar mercados potenciales para productos de exportación de un país o productos nacionales que puedan tener potencial de exportación en algunos mercados objetivos. Entonces, estamos haciendo el ejercicio de Argentina exportando a Colombia y ahí están los productos que son muy factibles de poder ingresar al mercado colombiano. Vemos, por ejemplo, que una gran porción está dedicada a residuos sólidos del aceite de soya. Esta es la posición de arancelaria 2304. Esta es torta de soya. Este es el nombre más comercial que se le da a este producto, ¿cierto? Tenemos maíz que seguramente importa bastante Colombia y que también exporta bastante Argentina. ven cómo ya nos va haciendo el match, la herramienta. Tenemos aceite de soya en bruto, tenemos trigo y bueno, una serie más de productos acá que podríamos ir investigando. Pero puedo, por ejemplo, yo ir retirando algunos sectores. Por ejemplo, vamos a retirar lo de la torta de soya. Vamos a retirar el que decía arroz. Podemos ir retirando el trigo para ir teniendo visibilidad sobre algunos otros sectores. Vean qué personalizable que es todo esto. Ok, ahora vean ustedes de que también tenemos unos porcentajes en este cuadro. Ven ustedes, por ejemplo, que en aceite de soya en bruto tenemos algo que dice 20 por ciento acá y que es, por cierto, la parte que está más ensombrecida de este gran cuadro dedicado a aceite de soya. ¿Qué quiere decir eso? Que Argentina únicamente está aprovechando el 20 por ciento de ese gran mercado potencial de aceite de soya en bruto que tiene en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los próximos cinco años, en este caso, Colombia, Argentina podría exportar cada año en promedio 101 millones de dólares de aceite de soya porque ese es el mercado. A ese ritmo podrían crecer las importaciones en Colombia. Esa es la cantidad, ese es el tamaño de mercado en Colombia para ese producto. Respecto a Argentina, por lo visto, Colombia importa muy intensivamente este producto y seguramente lo está comprando de algunos otros países. Me animaría a decir que lo está comprando de Brasil, de Bolivia. Ya lo podemos verificar en algún momento. Pero, ok, ¿qué tal que nos damos cuenta de que el aceite de soya es un gran producto con potencial de exportación de Argentina a Colombia? Quiero ver quiénes son mis probables competidores en ese mercado. Voy a hacer clic acá en esta ventanita que se ha abierto. Lo que he hecho ha sido hacer clic acá y puedo hacer clic ahora en exportadores. Y ahora veremos quiénes están en esta carrera de venderle aceite de soya en bruto a Colombia. Y, bueno, ah, qué bien. Argentina está en la carrera. Bolivia está también. Brasil, Estados Unidos incluso. Y vean ustedes de que me ofrece ciertos otros indicadores la herramienta. Vean ustedes de que tengo, por ejemplo, esta burbujita acá que indica cuál es la cantidad de exportaciones actuales que en este caso de Argentina. Veo que le está exportando a Colombia algo más de 20 millones de dólares. Sí, 25 millones de dólares anuales en promedio de este producto a Colombia. Veamos de que Bolivia está aquí en Pole Position. Le está exportando anualmente promedio 100 a 182 millones de dólares. Vean que Argentina se quedó un poquito atrás en la carrera. Brasil también se quedó un poquitito atrás. Será que a lo mejor hay cierta afinidad, facilidades, costumbre. Ya están montados los contratos, pero vean ustedes de que esto refleja algo. Quiero mostrarles algo más. Vean ustedes que la línea de Bolivia, que es esta línea punteada acá, nos indica algo. Indica que Bolivia está teniendo una performance, pero envidiable en cuanto a participación de mercado. Es como que Bolivia estuviera tomando la porción de mercado de algún otro país que en un mundo más balanceado, en una Sudamérica más balanceada, Bolivia debería estar quizás vendiendo menos y Argentina y Brasil deberían estarla vendiendo un poquitito más a Colombia. ¿De qué? De aceite de soya en bruto. Y es así como podemos ir viendo nuestra competencia, nuestra posición e ir identificando oportunidades de negocio. Y en este caso acabamos de darnos cuenta de que, bueno, Argentina podría ser un gran proveedor de aceite de soya para Colombia. Y por lo visto, Brasil también. Siempre y cuando lográramos quizás igualar esas condiciones en las cuales quizás les está vendiendo el producto en Bolivia. A ver, hagamos algún otro ejemplo con otro país. Quiero, por ejemplo, hablar de, hablemos de la quinoa, ¿sí? Ya que estábamos tocando Bolivia, Perú. Veamos dónde podemos vender quinoa desde Bolivia. Este es otro clásico uso de la herramienta. Tenemos el producto, tenemos el país y vamos a ver dónde le podríamos exportar, dónde podríamos exportar este producto. Entonces, perdón, nuevamente potencial para Bolivia en el producto y quizás no aparezca, quizás no aparezca la palabra quinoa, pero quizás sí aparezca la posición arancelaria con la cual se clasifica la quinoa. Ustedes saben que todos los productos en el mundo tienen un código de 10 dígitos con los cuales universalmente se identifica un producto. Bueno, en este caso yo sé que la quinoa se clasifica, hay por la partida 10.08 y ahí está la quinoa. Y hay muchas maneras de identificar este código, lo podemos ver en otra herramienta, pero ahí está. Este es el potencial de exportación de Bolivia para el producto quinoa. Yo veo, por ejemplo, de que, bueno, se le está vendiendo bastante a Estados Unidos. Estamos teniendo una performance excelente de exportación de quinoa a Estados Unidos. Lo propio a Canadá. A España no tanto, pero obviamente es todavía un mercado. Hay potencial de expansión en Italia porque vean cómo podemos. Voy a hacer una clasificación de estos países según la brecha de exportaciones reales y potenciales. Síganme, por favor, en el mouse. Me voy a venir por acá abajo. Clic. Se van a reordenar los patitos. Y tenemos ahora que, bueno, Emiratos Árabes Unidos es un país donde muy bien podría expandirse. Bolivia, seguido de Italia, luego Brasil, luego Argentina, Chile, países que están en la región. Así que si es que alguien en Brasil, Argentina, Chile se dedica a la importación de productos. Bueno, considere que si importa quinoa desde Bolivia, bueno, desde ya es una operación que el sistema está considerando muy factible. Lo que yo haría ahora si fuera Bolivia sería quizás ya no concentrarme tanto en Estados Unidos, Canadá, Alemania, que está muy bien, que son mercados que a lo mejor están asegurados para Bolivia, pero esto también está revelando que hay algunos otros mercados emergentes para este producto. Y bueno, ¿qué tal que soy una empresa que solamente exporta a Canadá? Bueno, buena idea sería saber de que también existe Estados Unidos, Alemania, Francia, Países Bajos y todos estos países que encabezan el gráfico, que son compradores de quinoa y que ya la están importando desde algún otro país. Entonces, es así como esta herramienta nos puede guiar para poder identificar mercados potenciales para algunos productos. Hablemos de café. Me gusta siempre hablar de café. Hagamos un ejemplo con café. Les reitero, estamos en la página de inicio. Quiero averiguar mercados para café, para el exportador, digamos, Perú. Y el producto, simplemente me toca escribir café. Ahí está. Café sin tostar ni descafeinar. Hago clic y lo que hará el sistema es mostrarme mercados potenciales para el producto café, que serán específicos para Perú. No será la misma visualización si le digo Ecuador, Colombia o Brasil. Esta visualización es específica para Perú. Son mercados potenciales específicos para Perú. Y ahí tenemos que hay mucho potencial de exportación y de expansión de exportaciones, porque ya se le está exportando desde Perú a Estados Unidos. ¡Wow! ciento sesenta, ciento ochenta y cinco millones de dólares de café le está exportando Perú a Estados Unidos. Pero todavía podrían crecer mucho más estas exportaciones en un orden del, y si congelamos este cuadrito acá, podrían crecer estas exportaciones en ciento sesenta y tres millones de dólares adicionales cada año durante los próximos cinco años. Creo que hay algunas preguntas en el chat. No se preocupen, en un momentito las respondemos una a una. Otro mercado potencial viene a ser Alemania, al que también ya se le exporta algo, pero aún hay potencial de exportación. Y vean cómo puedo jugar con este gráfico. Si es que hago clic acá abajo, vamos a ver la brecha entre exportaciones potenciales y reales. Y ahí vuelve a resaltar Estados Unidos como un mercado en el que todavía hay mucho potencial de expansión. Vamos a ver a dónde está exportando más café Perú hoy en día, haciéndole clic acá al centro del gráfico, en la parte inferior. Todo se reordena según el, según la cantidad de exportaciones actuales. Y ahí está, vuelve a encabezar Estados Unidos. Qué bien, es un mercado que es demandante y que por lo visto se le está vendiendo todavía el producto. Ahora, reitero, estas estimaciones, ¿cómo las hace el sistema? Bueno, ve la oferta del país, la demanda de los mercados, la distancia que existe entre estos países para que se pueda realizar factiblemente la operación en términos logísticos. Y también la herramienta ve, por ejemplo, los acuerdos comerciales que existen entre Perú y todos estos países, de modo de que se le otorga una apuntación superior a aquellos países con los que se tiene preferencias arancelares específicas para ese producto. Y también estamos viendo, por supuesto, el PIB, el Producto Interno Bruto, que es un gran indicador de la salud económica de un país. ¿Por qué esta herramienta mide el PIB de las naciones? Porque, bueno, un país con un PIB deteriorado, que no crece, que a lo mejor, de hecho, tiene una tasa de crecimiento negativa, un PIB que va para abajo, bueno, es indicador de una economía enferma, ¿cierto? Y, por supuesto, ese no podría ser considerado como un mercado potencial o en crecimiento para algún tipo de productos. Entonces, vean cómo la econometría, reitero, es esta ciencia que se basa en la matemática, la estadística, la teoría económica, nos puede brindar este tipo de sugerencias de posibles mercados. Vamos a ver el chat si es que hay alguna pregunta por ahí. ¿Qué variables definen el potencial de cada producto o mercado? Pamela, bueno, las que les acabo de decir, la oferta exportable, la demanda de esos países, la distancia, el PIB, y también la existencia de acuerdos comerciales, y también, dicho sea de paso, la facilidad de realizar comercio entre, digamos, Perú y cada uno de estos países. Porque si es que, por ejemplo, ¿a qué país? Si es que a Bélgica, Perú ya ha podido exportarle espárragos, arándanos, paltas o aguacates, como se les dice, quiere decir que también Bélgica está abierta a recibir otros productos de Perú. Entonces, también se mide qué tipo o qué cantidad de otras posiciones arancelarias o de otros productos se le ha venido exportando a Bélgica, y también el sistema le otorgará una posición favorable a Bélgica como un mercado prometedor. Todo eso es lo que toma en cuenta el sistema. Vamos a ver si es que había alguna pregunta más. Bueno, es la única, por lo visto, al respecto. Ya saben, pueden escribirme en la cajita del chat. Ok, entonces, este es Export Potential Map. La dirección, ahí la tienen, es exportpotential.intrasen.org. Ahí una colega me anda escribiendo. Bueno, y voy a la página de inicio. Quien quisiera ponerse un poquitito más curioso técnicamente, bueno, acá está la metodología que utiliza el sistema. Esto podría responder bien a la pregunta que nos hizo Pamela. Y bueno, el paper está en inglés, pero es aquí donde se describe el modelo econométrico que utiliza la herramienta para hacer todas estas estimaciones de mercados potenciales o de productos con potencial de exportación. Y bueno, ahí es donde veremos qué correcciones incluso se utilizan, cada cuánto se actualizan los indicadores o cómo, por ejemplo, es que se va ajustando dinámicamente el modelo según ocurrencias, según sucesos que se dan en el mundo. Como, por ejemplo, en este caso, si es que tratamos de investigar el potencial de exportación de Ucrania a Rusia, bueno, en este caso nos dirá la ventana de nuestro gráfico no data o que no es posible estimar este comercio porque simplemente en este caso hay un bloqueo y eso también tiene un factor de corrección en el modelo que se utiliza por detrás de la herramienta. Así que, bueno, vamos a cerrar esto. Y bueno, ese era Export Potential Map, que nos ayuda a identificar oportunidades de exportación. Ahora, ¿qué tal que un día investigo y me doy cuenta de que, por ejemplo, era buena idea exportar ese producto a tal mercado? Muchos de ustedes conocen Trademap. Me imagino, ya me estoy yendo para Trademap.org. Ahí tiene la dirección, Trademap.org. Aunque también pueden ingresar a esta dirección a través de la dirección que les di al principio, marketanalysis.intracen.org. Y, ¿qué tal que me doy cuenta de que realmente es mi mercado? De que Alemania es mi mercado para café y que debería vender café a Alemania porque es un mercado donde se consume bastante el café, donde hay un consumo per cápita elevadísimo, que Alemania es buen pagador, que Alemania compra distintos tipos de café. Entonces, ¿qué tal que estoy convencido de que Alemania es mi mercado? Entonces, puedo, a través de Trademap, que es nuestro creador de reportes estadísticos, pero también tiene un módulo de consulta de empresas compradoras, puedo hacer una investigación de qué empresas exactamente estarían importando este producto. Entonces, puedo hacer lo siguiente en Trademap, importaciones de qué producto café. ¿Qué tal que no me conozco el código ancillario del café? Bueno, simplemente escribo café y ahí aparecerá seguramente el 09011. Ahí está. No, no era este, era el 09011. Café sin tostar ni descafeinar. ¿En qué país? En Alemania. Y bueno, podría tener indicadores estadísticos, tendencias, valores anuales, series estadísticas, pero yo quiero ver empresas. Quiero ver empresas en Alemania que estén trabajando con café, que podrían ser posibles clientes míos para este producto. Entonces, y bueno, ahí tengo qué cantidad de empresas. Bueno, habría que sumar todas estas, todas estas empresas, en algún momento, durante los últimos cinco años, han realizado importaciones de ese producto. Café sin tostar ni descafeinar. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, clic acá. Voy a ver una lista de empresas con ciertos datos que me los, que me permite quizás prepararme mejor para una feria comercial, una rueda de negocios, enviarles catálogos, muestras, resultados de análisis. Bueno, no me está trayendo la información, está un poquito lento, lo voy a dejar ahí, pero ya saben de que conforme llegamos a este módulo, le hacen clic a una de las categorías y ustedes podrán ver si está un poco lento este módulo. Bueno, en todo caso, ya saben de qué tal, ah, ya está. Entonces, tengo, por ejemplo, esta empresa que está en Hamburgo. Tengo el enlace a un pequeño perfil de la empresa e incluso el sitio web. Tengo un teléfono, tengo el nombre de uno de los ejecutivos. Le hago clic al sitio web y sí, bueno, le doy cuenta de que realmente es una empresa que se dedica a la importación de café de distintas partes del mundo. Pequeña recapitulación, ¿cómo llegamos hasta acá? Bueno, estábamos en Trademap.org. Bueno, que Trademap es excelente para poder realizar reportes estadísticos muy detallados por producto, por país, incluso con desagregaciones mensuales. Y selecciona importaciones, el producto, Alemania como país importador y empresas. Y ahí es donde llegué a esta lista de empresas clasificadas por los sectores que mayormente importan. Y bueno, le hice clic acá y llegamos a esa lista de posibles socios comerciales que podríamos encontrar. Bueno, ahí estaba justamente algo que puede hacer Trademap. Trademap es nuestra herramienta más antigua. Trademap nos permite, como les decía, desarrollar reportes muy detallados de importación, de exportación, a nivel producto, con desagregación por tipo de producto mensualmente y también ver empresas. Y si es que alguien quisiera conocer un poquito más sobre Trademap, están los tutoriales en nuestro canal de YouTube. Voy a cerrar Trademap. Bueno, quiero ahora que conversemos sobre acceso a mercados. ¿Recuerdan ustedes? O el tema segundo de hoy es requisitos no arancelarios en mercados de destino. Antes de compartir la pantalla, bueno, todos ustedes saben de que el juego del comercio tiene mucho que ver con reglas, ¿cierto? Y, por ejemplo, si es que alguien de ustedes va a exportar, o sea, agua embotellada de un país a otro, ¿qué tal que exporto agua embotellada del Salar de Uyuni? Estoy especulando que en Bolivia podríamos exportar agua embotellada hacia Chile. Entonces, seguramente en Chile tendrán algún requisito que yo deba cumplir como exportador boliviano en cuestión de aranceles, vale decir, ese impuesto aduanero a pagar, y también seguramente algún requisito sanitario. Y no solamente requisitos sanitarios respecto al agua, sino a lo que contiene ese producto. Por ejemplo, la botella seguramente tendrá que tener alguna normativa, tendrá que cumplir ciertos requisitos. El etiquetado, la etiqueta de esa botella de agua, también tendrá que tener o cumplir ciertas exigencias, ¿cierto? Entonces, esta herramienta, MacMap, que ya la voy a proyectar, nos ayuda justamente a eso, a identificar los requisitos que se deben cumplir para que un producto nacional de exportación pueda ingresar a ese mercado objetivo que tengo en mente. Entonces, paso a hacer la proyección. Y me imagino que ya están viendo la pantalla de Market Access Map, que viene en distintos idiomas. Voy a poner la herramienta en español, y bueno, ahí está. Les quiero adelantar algo, de que en algunos módulos, en algunas partes de la interfaz, la herramienta proyectará la información en inglés. Esto ocurre porque, bueno, hay una base de datos gigantesca por detrás, y a veces la base de datos recurre a publicar el interfaz en otro idioma que no sea el idioma que estamos seleccionando. Mayormente será el inglés, que espero que no le sea inconveniente. Esperemos que no ocurra ahora. Entonces, tenemos Market Access Map, y queremos averiguar, a ver, por ejemplo, me gustaría ver los requisitos, a ver, tengo este ejemplo, me gustaría ver los requisitos que la carne argentina, deshuesada, fresca, tiene que cumplir en México para poder ser autorizada para la importación. Entonces, vamos a irnos por acá, donde dice, a ver, país exportador, habíamos dicho Argentina, porque es carne argentina. ¿En qué mercado será México? ¿Y qué producto? Bueno, aquí me tocará escribir carne, y veremos los distintos tipos de carne que maneja la herramienta, que de hecho maneja el sistema armonizado. Entonces, alguno de estos códigos va a poder identificar con precisión a mi producto. Yo creo que estaríamos hablando, a ver, de, ¿qué tal esta carne de animales, de la especie bovina, para decir carne de vaca, congelada, deshuesada? O también podríamos hablar de un producto un poquitito más premium, fresca o refrigerada, deshuesada. Ok, ese es un clásico filete argentino, ¿sí? Entonces, país exportador, Argentina, país de destino, México, y ya está acá la especificación del producto, lo que hará la herramienta, cuando haga clic en buscar, este botón rojo será mostrarme lo que se necesita realizar en México o los requisitos que tiene que cumplir esa carne ya desde Argentina para que esta operación de exportación pueda ser autorizada por las autoridades, valga la redundancia. Entonces, 3, 2, 1, 0, clic, y ahí viene la información. Ok, visión general, país, exportador, Argentina, etcétera. Ok, derechos de aduana, vale decir, aranceles. Entonces, tenemos que, oh, miren, hay dos tipos de aranceles, no es que hay que pagar los dos, solo hay que seleccionar uno de estos aranceles para, para ingresar al mercado mexicano. En este caso, yo me iría por el arancel más bajo, que es un arancel específico para Argentina, y esto hace referencia a un acuerdo que México tiene firmado con Argentina, es un acuerdo de alcance parcial, me imagino, y ahí está, sí, es un acuerdo bilateral entre México y Argentina, en el cual han negociado que la carne argentina solo paga el 16% de impuesto aduanero en México. Qué bien, obviamente ya saben de que esa carne tiene que obtener el certificado de origen, que declare que realmente ese producto es argentino, y es así que se cobrará el arancel preferente, que en este caso el 16%. Ahora, el resto de países, en ausencia de un acuerdo comercial con México, deberán pagar el 20%. Si quisiera saber un poquitito más de este acuerdo entre México y Argentina, bueno, le hago clic acá, y seguramente tendré el texto completo del acuerdo, le hago clic, y ahí seguramente me trae, wow, qué antiguo este acuerdo del 84, cuando todavía lo redactaban con máquina de escribir, qué paciencia, pero vean cómo esta herramienta también es un gran repositorio de información. Yo hubiera llorado de alegría si es que este tipo de herramientas existía cuando estudiaba comercio internacional, y para hacer proyectos de exportación y este tipo de trabajos de investigación, creo que nos hubiera solucionado la vida a muchos. Vean que nos transparenta bastante la información, y que de paso puede, bueno, seguinos nutriendo con, por ejemplo, los capítulos específicos en reglas de origen. ¿Qué más? Ah, nos muestra el certificado de origen que se necesita para ingresar a México. Bueno, ya tengo una idea muy cabal de qué es lo que necesita en cuanto a aranceles. Y tengo algo sobre requisitos reglamentarios, o lo que se le suele decir requisitos no arancelarios. Vale decir, son aspectos obligatorios a cumplir que no tienen nada que ver con pagar aranceles. O sea, el arancel hay que pagarlo, ese 16%, pero también hay que cumplir todo esto que vemos acá. Son 16 aspectos que esa carne tiene que cumplir. Y en este caso, bueno, ahí va lo que les decía, en algunas partes el interfaz se nos pone en inglés. Pero vean, por ejemplo, hay requisitos de etiquetado, y ahí está, por ejemplo, una referencia a una norma oficial mexicana, ahí tenemos un pequeño resumen de qué trata esa norma. Y en este caso dice, el importador nacional puede solicitar a su costa la verificación del producto proveniente de una planta ubicada en el extranjero, aprobada por la Secretaría. Ok, hablamos de laboratorios acreditados. ¿Qué más? Requisitos de inspección, otra reglamentación proveniente de la Secretaría de Economía de México. ¿Qué más? Vean ustedes que en todos los casos le podemos hacer una expansión a esta área. ¿Y qué tal que me interesa saber de qué se trata esta ley? Bueno, en este caso tendré que referirme a las autoridades correspondientes en México, pero al menos ya tengo una idea específica de cuál es esa reglamentación, cuándo se la dictaminó, de qué trata y demás. Ahora, todos sabemos de que el comprador mexicano ya sabe todo esto, porque el comprador mexicano a lo mejor tiene el hábito de importar ese producto de Argentina y de algún otro país, pero hace muy bien, hace muy bien que el exportador sepa de antemano esto. Así, cuando por ejemplo el exportador en una rueda de negocios encuentra un posible cliente o viaja a una feria internacional, ya sabe de antemano qué cosa tiene que cumplir ese producto para que pueda ser aceptado en el mercado de destino. Entonces, esta herramienta no solo nos sirve a momento ya de realizar las operaciones de envío, sino incluso antes para saber cuán apto, cuán preparado, cuán listos estamos para poder exportar ese producto. Hagamos un ejemplo más que les parece con, creo que tenemos gente de Chile, hablemos de vino, hablemos de vino chileno. A ver, entonces, país exportador Chile, país de destino, hablemos de, salgámonos de Sudamérica, vámonos a Estados Unidos, que es un gran comprador de vino, y puedo simplemente escribir acá, vino, y en algún momento el sistema me propone algunos códigos arancelables. Acá está, vino de uvas frescas, incluso te ganaba vino espumoso. Perfecto. Este, este. Ah, no, perdón, había no, había otro tipo de vino. Ah, no, sí, sí, es este. Es el 220421, ese es. Perfecto, gracias. Muy bien, veamos entonces qué nos pide Estados Unidos de América para la importación de vino chileno. Hacemos clic en buscar, y ahí está. Bueno, qué bien, hay una preferencia arancelaria específica para Chile. Ustedes sabrán mejor que yo a qué acuerdo comercial se refiere. Y, claro, es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Chile. Qué bien, para eso nos sirven justamente, entre otras cosas, los acuerdos comerciales, siendo que los otros países en ausencia de un acuerdo comercial con Estados Unidos deberán pagar 19.8 centavos por litro de vino, que es un equivalente ad valorem de 5.20 por ciento. Es un arancel, no es, no es alto, no es bajo, pero nosotros ya tenemos un 0 por ciento con el vino chileno. Nuevamente, la misma información referida al acuerdo, el texto, las normas de origen, y los requisitos reglamentarios, que en este caso son 60, 60 aspectos a cumplir. Acá es bueno siempre aclarar de que no se refiere a que necesitamos 60 documentos, 60 certificados, no, porque hay algunos de estos requisitos que los cumplimos una vez y ya. Por ejemplo, uno de los requisitos será el registro de la empresa chilena en, en la división correspondiente en USDA, en este departamento de agricultura de Estados Unidos. Nos dan un código con el cual podemos operar, listo, ya tenemos solamente 59 medidas a respetar y así por el estilo. Bueno, vamos viendo con qué cumplimos, con qué no cumplimos. A veces obtenemos un certificado sanitario y estamos dando cumplimiento a 10 de estos aspectos, por simplificar en el ejemplo. En todo caso, la información sobre cada uno de estos requisitos la encontramos acá. Podemos expandir el documento. A veces tenemos una referencia, un documento en formato PDF que podemos descargar. Ahí está viniendo el archivo. Bueno, ya vendrá, está un poco lento, pero vean ustedes de que en muchos casos se nos ofrece esta opción de descargar la información específica. En este caso, por ejemplo, requisitos de etiquetado. Le hago clic por acá. Tengo cuatro requisitos de etiquetado. Y bueno, ahí está la información de qué cosa debería contener, decir, no decir, cumplir, cuál es la reglamentación específica. Hay un enlace a la fuente original de dicha información. Vean un verdadero portal de información sobre acceso a mercados. Entonces tengan en cuenta, por favor, macmap.org nos ayuda a identificar eso. ¿Qué es lo que se necesita para que un producto nacional pueda tener acceso a otro mercado? Vamos a responder alguna pregunta que haya llegado a la cajita del chat y de ahí nos damos cinco minutos de break. Nada más porque nos viene todavía algo muy interesante. A ver, Pamela nos preguntaba si con trade map se podría ver precios del último año. Sí. Bueno, trade map no nos va a mostrar precios. Lo que trade map nos va a mostrar son valores de transacción entre un país y otro. valores promedio. Sí, por ejemplo, qué tal que para responder esta pregunta. Qué tal, por ejemplo, que Chile exportó a Estados Unidos palta y aguacate en a un valor promedio de dos mil dólares por tonelada. Ese es simplemente un valor promedio porque puede que haya exportado palta certificada. Trabajas de una variedad muy selecta a tres mil dólares la tonelada y puede que haya otra palta digamos no tan selecta a mil dólares por tonelada. Lo que en el sistema es mostrarnos el promedio, pero no se puede considerar que ese sea el precio porque a lo mejor hay hay palta premium, palta no tan premium y también seguramente han habido fluctuaciones del tipo de cambio desde el primero de enero hasta el treinta y uno de diciembre. Hay muchos factores que pueden hacer variar esa ese valor unitario promedio a lo largo del año. Le decimos en inglés es un proxy el valor unitario. Hay una columna en trading que se llama valor unitario. Es una aproximación a lo que podría ser el precio. Sí, pero no es el precio. Hay que tomar con mucha precaución ese indicador. Recuerden, la columna se llama valor unitario y esa información nos brinda una aproximación a lo que podría quizás ser el precio, pero no es el precio. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que nos haya llegado? ¿Puede ser miel chilena a Guatemala? Ok, haremos el ejemplo de miel chilena a Guatemala en un instante. Cuando cruzamos esa información con los precios que cada que paga cada mercado para definir cuál país tiene mayor potencial de pagar por ese producto. No, estas herramientas no nos dirán qué país tiene mayor potencial para pagar. Lo que nos dirá la herramienta, en este caso TradeMap, lo hace muy bien, es decirnos qué países tienen un valor unitario de importación más alto, que podríamos entender como países que son mejores pagadores, que están dispuestos a pagar más. Lo vemos, por ejemplo, en estadísticas de importación de Suiza, que Suiza, por ejemplo, le gusta importar la carne más cara, el vino más caro, las paltas más caras y demás. No porque la herramienta nos dé precios, sino porque vemos que los valores promedio de transacción, de importación, bueno, son relativamente mayores a los valores unitarios de importación de otros países. Cuando digo valor unitario, nos referimos a toneladas, que es la unidad de medida que utiliza TradeMap. Y bueno, creo que ya hemos dado respuesta a algunas preguntas. Haremos el ejemplo de miel chilena a Guatemala, claro que sí. Bueno, al no haber más preguntas, quiero proponerles un descanso de cinco minutos para que vayan a recargar esa taza de café y en exactamente cinco minutos continuamos, ¿sí? Bueno, permiso entonces, gracias. Perfecto, volvemos en cinco minutos entonces. Bueno, ya estamos acá de vuelta. Me imagino que les habrá dado tiempo para estirar las piernas, para recargar la taza de café, el vasito de pisco, no sé con lo que me estén acompañando en esta mañana. Bueno, ok, hablemos entonces de la miel chilena para Guatemala. Me parece realmente un caso muy concreto. Yo creo que hay una intención clara de negocio. ¿Qué es lo que yo haría? Bueno, yo me iría TradeMap para empezar, para saber de dónde está comprando Guatemala la miel hoy en día. Entonces, a ver, vámonos para allá. Estamos entonces en TradeMap. Entonces, vamos a ver importaciones. ¿De qué? De miel. Escribimos miel. Dejemos que el sistema nos proponga algo. Ok, 040900 es el código del sistema armonizado para la miel. ¿En qué país? Chile. ¿Qué ocurrirá cuando haga clic en indicadores? Cuando haga clic en indicadores, el sistema me mostrará. No, perdón, tiene que ser Guatemala. El sistema me mostrará de dónde está comprando o importando miel Guatemala. Desde ya, a mí me parece que como casi todos los países centroamericanos, hay una producción intensiva de miel para el mercado local. No sé qué tanto para la exportación, pero a mi modo de ver, yo creo que son muy autosustentables en cuanto a miel. Veamos, hago clic en indicadores y aquí me dice que efectivamente, sí, Guatemala ha venido importando un poquito de miel, casi nada. Miren, 5 mil dólares en 2022 desde Italia, 3 mil dólares desde España, mil dólares. Pero yo creo que estas eran muestras. Por lo reducido del embarque, yo creo que estas eran simplemente muestras. Vale decir de que más bien a lo mejor Guatemala es exportador. Voy a hacer un cambio acá, voy a ver exportaciones de miel desde Guatemala. Y más bien Guatemala sí es un país muy exportador de miel. Y bueno, para eso justamente nos sirve TrainMap, para entender mejor qué países compran qué cosa, con qué países se están entendiendo en este comercio. Y veo aquí que Guatemala le vende a Alemania, Suiza, que son mercados complejos, Costa Rica, Austria, a Honduras. Y bueno, ahora, ¿qué tal que quisiéramos persistir con esta idea de exportar miel a Guatemala? Lo que podemos hacer es ir a magma.org para entender qué es lo que nos pide Guatemala para la miel chilena. Entonces, país exportador, Chile, país de destino, Guatemala, para el producto era 040900. Y ahí está miel natural, buscar. Y bueno, hay un arancel preferente de 0%, siendo que otros países tienen que pagar 15% en ausencia de algún acuerdo comercial. Y existen 20 medidas a respetar para que este producto chileno pueda ser aceptado en Guatemala. Y ahí podemos ir analizando uno por uno dichos requisitos. Entonces, espero que esto ayude a responder la pregunta y también para ilustrar cómo es que vamos navegando producto por producto, mercado por mercado, para entenderlos mejor. Ok, vámonos a la última parte. Y es aquí donde empezamos a abordar algo referido a desarrollo sostenible. Bueno, ¿a qué nos referimos con desarrollo sostenible cuando estamos hablando en lenguaje de comercio? Bueno, esto tiene que ver mucho con cómo interactuamos, cómo tratamos a las personas, a los seres humanos, a los trabajadores, al medio ambiente, al producto, etc. Van a decir cómo respetamos a nuestro entorno en la producción de algo bien que va a ser destinado a la exportación. Esto lo aprecia bastante el cliente, especialmente acá en Europa. Yo les cuento, bueno, y allá estoy en casa ahora y allá estoy viendo mi frutero. Y ese frutero tiene unas bananas que tienen como tres stickers cada una. Una sticker es el sello orgánico, otro sticker es el Fair Trade y hay otro más que es el sello privado del supermercado, porque ellos también tienen un código de conducta de compras internacionales y esto lo aprecia bastante el cliente. Y saben que, y no es que yo sea muy adinerado, pero al menos en cierto tipo de productos me gusta bastante pagar esa prima del precio, porque yo sé que con ese consumo, yo sé que cuando compro esa banana estoy favoreciendo un tipo de comercio justo. Sé que, por ejemplo, esa banana, si es que fue cosechada por alguna señora, yo sé que esa señora tiene un seguro médico, sé que esa señora el día que esté embarazada va a tener una baja médica decente, sé que esa señora tiene implementos de trabajo apropiados para su oficio, sé que esa señora tiene cierta cantidad de días de vacación que le dan una vida laboral y un balance de vida y descanso y trabajo apropiado. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de Fair Trade, el comercio justo, mucho tiene que ver con esto, con los niveles de remuneración, con el buen trato a los trabajadores. A veces nada tiene que ver con el producto en sí o con la calidad o con el sabor. No, pero esto lo sabe muy bien el cliente, el consumidor en algunos países, en algunas sociedades. Y yo lo puedo ver acá en Suiza y es que nos demoramos bastante ahí en el supermercado. Bueno, siempre cuando no estamos apurados viendo. Ok, y bien y de dónde viene este café y cómo lo han hecho y qué sellos tiene. Y eso realmente nos ayuda a abrir ciertos nichos de mercado. Porque si es que yo encuentro un producto que me gusta y encima siento que con mi consumo estoy haciendo de este planeta un lugar mejor, porque se está tratando bien al ser humano, porque se está tratando bien al medio ambiente, porque los animales que han sido, por ejemplo, faeneados, han tenido también una vida digna, que han sido pollitos que han crecido al aire libre, que han sido fruto de estas buenas prácticas de crianza orgánica, etcétera. Bueno, me siento mejor como como ser humano desde mi perfil de consumidor. Y eso de alguna manera, reitero, abre mercados, abre puertas, porque ya no estamos compitiendo con cantidades. Estamos compitiendo con especialidad y a plan de aplicar buenas prácticas. Tenemos una herramienta que nos puede ayudar a identificar qué códigos, qué buenas prácticas, qué estándares nos podrían ayudar a acceder ciertos mercados con esos estándares. Por ejemplo, vámonos a Perú. ¿Y qué tal que soy un productor de cacao en Perú y quiero venderle a Suiza? Este sistema que les voy a mostrar en este instante, nos dirá qué estándares son certificables en Perú y bien aceptados, reconocidos en Suiza. También nos hace este match, ¿sí? Si es que estoy en Paraguay y quiero exportar, por ejemplo, azúcar a Estados Unidos, también el sistema nos dirá qué estándares son certificables en Paraguay y reconocidos, bien aceptados en Estados Unidos. Y así podemos quizás optar por obtener uno de esos estándares. Es cierto, la certificación es un proceso que cuesta, pero que tiene un rédito al final porque nos está abriendo puertas a ciertos mercados en los cuales la competencia será un poquito más reducida. Entonces, veamos esta herramienta, la última del día de hoy, que se llama Standards Map. Y ahí vamos. Entonces, hagamos el ejemplo que les decía. Yo les recomiendo siempre irse a la izquierda, bajar un poquitito y queremos, a ver, síganme por favor con el nuevo. Queremos buscar estándares para, bueno, aquí hay que utilizar el inglés, para cacao, que en inglés le decimos cocoa. Ok. De origen peruano. Sí, muy bien, Perú. Y para el mercado de Estados Unidos. Ahí está. Perfecto. Entonces, vean por favor acá. Producto cacao de origen peruano para Estados Unidos. Y el sistema ya me sugiere 41 estándares que no son obligatorios, son opcionales, son voluntarios, son estándares privados o de sostenibilidad. Las aduanas no nos pedirán estos estándares. ¿Quién los pedirá o quién los apreciará? El consumidor. O bien el revendedor, los supermercados, las cadenas de tiendas, que tienen también este tipo de filosofía y de prácticas para poder fomentar un desarrollo más sostenible y un respeto por el medio ambiente, por el ser humano y demás. Ok. Tenemos entonces, por ejemplo, estos estándares. Algunos de ustedes ya los irán reconociendo. Todos estos estándares son certificables en Perú para cacao y reconocidos en Estados Unidos. Tenemos cuatro páginas de estándares. Ahí seguramente los reconocen. El IFOAM, tan conocido. También tenemos estándares ISO. Cada cual con su respectiva especialidad. ¿Hay que obtener todos estos estándares? No. Pero quizás uno de ellos ya nos ayuda. Aquí tenemos el Rainforest Alliance, muy popular en el ámbito de la agricultura. Y tenemos otros más. Pero, a ver, vayámonos con este USDA Organic, que también habían tenido su propia certificación. ¿Qué tal que quiero aprender un poquitito más sobre este USDA Organic? Que veo que lo puedo certificar en Perú y que me los reconocen muy bien en Estados Unidos. Le hago clic acá en perfil para aprender un poquito más de qué trata ese estándar. Entonces, uy, qué pena. Quisiera tener más información en español. A veces no se la tiene. Pero vean ustedes que ya nos da, por ejemplo, una idea de, para empezar, de dónde pueden provenir los productos y, bueno, dónde este estándar es bien aceptado y reconocido. Nos dice que este estándar contribuye bien a estos objetivos de desarrollo sostenibles. Ahí los tenemos. Y, a ver, quiero aprender más sobre los requisitos para cumplir ese estándar. Para empezar, veo que este estándar, vean toda esta parte en rosado, nos habla de en qué medida este estándar está concentrado en aspectos de buen trato al medio ambiente. No hay aspectos sociales. Cuando hay una porción naranja, quiere decir que se presta mucha atención a, por ejemplo, aspectos de responsabilidad social empresarial, que en este caso no pesan para este estándar. Hay algo sobre administración y ética y un poquitito nada más sobre calidad. Apenas un 5% de todas las medidas para certificar ese estándar tienen que ver con la calidad. Y, bueno, tengo información sobre, bueno, plazos para cumplir en el proceso de implementación o qué aspectos específicos, por ejemplo, se piden en cuestión de manejo de suelos, manejo de agua, aspectos de biodiversidad, manejo de desechos, etcétera. Y es así como puedo ir entendiendo mejor de qué trata ese estándar. Si podría llegar a cumplirlo con mi producción, porque desde ya, ya sé de que este estándar es apropiado para el tipo de producto que tengo. Y, bueno, podemos hacer esta búsqueda para cualquier producto que la herramienta maneje. No para todos los productos del universo arancelario, evidentemente, pero, bueno, sí para bastantes. Entonces, a ver, un nuevo ejemplo. Por ejemplo, vayámonos con café del cual estábamos hablando. Bueno, que le diremos coffee. Ok, estándares para café de origen, a ver, boliviano, café boliviano en Alemania. Germany, habrá que escribir. Ok, y bueno, aquí tenemos 22 estándares que son certificables en Bolivia y no quiere decir de que haya un agente certificador acreditado en Bolivia. ¿Qué tal que está en Lima? Pero, obviamente, Bolivia está en la zona de cobertura de esa representación del ente certificador. Tenemos Cobadis y algunos de estos yo los he visto en supermercados acá. Y, bueno, ¿qué tal que quiero aprender un poquitito más sobre los estándares de Fairtrade? Le hago clic a perfil y entiendo un poquitito más de qué trata este estándar, dónde se lo certifica, dónde está bien aceptado. Ahí vemos de que, uy, miren que, miren en qué medida pesa el aspecto social. Vale decir, aspectos de responsabilidad con los trabajadores. El hecho, por ejemplo, de que puedan formar sindicatos, el hecho de que se les pueda proveer educación, capacitación, implementos de trabajo, de que exista una filosofía de acompañamiento a las familias de productores. Bueno, vemos algo sobre administración y ética, muy poquito sobre calidad, muy poquito. Vean, pero, ¿cómo es que puede pesar otros aspectos que no tienen que ver necesariamente con la calidad? Y eso nos quita ese chip, porque muchas veces cuando hablamos de exportaciones tenemos ese mito y dicen, no, es que mi producto tiene que tener la más alta calidad, no necesariamente. o bueno, sí, es un requisito para competir, pero ya hoy en día los patrones de toma de decisiones del consumidor van más allá de la calidad en algunas sociedades. Estamos hablando de países desarrollados. Cuanto más desarrollado es el país, mayor es la importancia de aspectos como este. Y acá el cliente, refiriéndome a, digamos, Suiza, que es lo que más conozco, bueno, es muy informado, entiende el cliente, el usuario, el comprador de qué tratan estos estándares, porque hay todo un diálogo social a través de los medios, a través de la televisión que nos enseñan y concientizan a la población de por qué debiéramos apoyar el consumo de estos productos. Y como digo, reitero, esta es una gran manera de poder acceder a ciertos nichos de mercado y quizás acelerar el proceso de conseguir algún cliente. A ver, voy a ver quién más nos ha escrito en la cajita del chat. En Uruguay estamos a punto de lanzar algo parecido para el mercado interno, trazabilidad en fruta y verdura. Qué bella iniciativa. Ander, con importadores relevantes, ¿cuáles son los sellos más relevantes o los solicitados a nivel internacional? Bueno, gracias por la pregunta, Ander, no podría decirte cuáles son los sellos más solicitados a nivel internacional. no puedo porque esto cambia de un país a otro. Lo bueno es que esta herramienta sí nos dice en cada país y según cada tipo de producto que sellos son los más aceptados, reconocidos, homologados y que nos van a permitir realmente tener un acceso más prometedor a esos mercados objetivos que estamos planteando. Bueno, con esto yo habría concluido la parte de la exposición. Quisiera responder algunas preguntas si es que las tuvieran, sea a través del chat o a través del micrófono si gustan abrirlo. Así que, bueno, a partir de ahora quisiera escucharles si es que tuvieran alguna pregunta y creen que yo pudiera responder. Muchas gracias, Martín. Bueno, estamos abiertos a las preguntas. Yo quiero romper el hielo y hacerte una, Martín. ¿Cómo los pequeños productores pueden sumarse a esas prácticas de identificar sobre todo, porque hay tantos sellos, ya tú mostraste como la gama que hay. ¿Cómo serían como los pasos para que los pequeños productores se sumen a identificar el sello de calidad o el sello de comercio justo que es el más conveniente o que se les aplica mejor o que puede ser más atractivo para su producto? ¿Qué les recomendarías tú? Yo les recomiendo bastante y gracias por la pregunta que se informen de qué trata ese sello, esa certificación. Ya hemos visto que la herramienta nos puede decir con ese grado de especificidad según el producto que uno tenga, según el mercado objetivo que uno tenga, nos puede dar sugerencias de estándares que son recomendados. Ahora, habrá que familiarizarse respecto a qué es lo que pide cada uno de esos estándares y dónde están mis fortalezas. ¿Qué tal que realmente mi tiempo de transición de una agricultura convencional a una agricultura orgánica va a ser relativamente corto? Bueno, quizás mi fortaleza está en poderme certificar con producción orgánica. Entonces, mi apuesta iría por ahí y, bueno, en todo caso, contactar a la agencia certificadora, a los entes acreditados para esta certificación y estoy seguro de que ellos se van a poder en contacto con ustedes, les van a explicar el procedimiento, les van a hacer una visita y hay ese proceso de transferencia de conocimiento de estos entes certificadores a las unidades productivas que quisieran optar por esa certificación. En todo caso, partimos de la información de cerciorarnos de que aquel estándar que estamos apuntando realmente va a satisfacer mis objetivos y que voy a poder cumplir lo que ese estándar pide. Es lo que podría decir. Gracias, Martín. Pamela, ¿tienes la mano levantada? Gracias, María. Una pregunta, Martín. Y también una, no sé, una búsqueda de estas respuestas a las empresas o cooperativas en el fondo que yo hoy día presido una asociación gremial de apicultores y nosotros hace dos o tres años atrás hicimos la inversión de, y estábamos certificados en comercio justo, acá en Chile y nunca logramos encontrar un cliente que estuviese dispuesto a pagar ese 10% extra para reconocer en el fondo que nosotros teníamos ese sello del comercio justo. Entonces, finalmente, para nosotros fue una inversión bastante alta porque tuvimos que un trabajo como de un año y medio donde hubo inversión en contratación de personal, en pagar los certificados y finalmente nunca logramos encontrar a ese cliente. Entonces, mi pregunta va un poco para la experiencia de ustedes. Aún un grupo de productores, digamos, de agropecuarios, ¿cuál sería el camino que tú recomendarías o que tú has visto para encontrar a ese cliente que efectivamente reconoce esta diferencia para que finalmente nosotros podamos seguir pagándolo? Porque lo que finalmente decidimos nosotros fue no seguir pagándolo porque nadie nos compraba con el sobreprecio. Ya, sí, me imagino que es algo que puede ocurrir. Lo que sucede es que el conseguir esta certificación, bueno, viene a ser una de las patas del taburete. El resto es la gestión empresarial, el resto es las actividades de promoción que puede realizar esta empresa para darse a conocer no con cinco, sino quizás con 50 clientes y de vender su oferta, de mostrar el valor de la empresa y de sus productos ante los clientes más potenciales. Evidentemente, ¿quién va a ser un buen cliente para un producto certificado? Por ejemplo, con Fairtrade es alguien que quizás ya está comprando productos de Fairtrade. Entonces, yo creo que va por ahí mi respuesta. Es una pata más de esta silla, de este taburete de la certificación y habrá que ver, bueno, cómo están operando las otras patas y también están lo suficientemente sólidas y que podríamos de esta manera avanzar. En todo caso, la certificación, bueno, viene a ser el requisito para inscribirse en esta competencia más cerrada, velando de que todo lo demás también puede estar en orden. Es lo que podría decir. Gracias. Gracias, Martín. Hay una pregunta en el chat de Miguel Varela. No sé si, Miguel, quieres hacerla en vivo o con micrófono o la guaca, la Leo. Estás en... No sé si se me escucha, soy Miguela, ¿qué tal? Ah, Miguela, disculpa. Adelante, Miguel. Lo que quería preguntar es si tal vez hay algún mercado en particular que dé prioridad por legislación o porque su población consuma alimentos, como recién comentaba antes la compañera, vinculados a la agricultura familiar, al cooperativismo, digo, más allá de los sellos, algún mercado que sepamos que pueda llegar a dar algún tipo de prioridad para analizar desde las producciones más chicas. Gracias, Miguela, por la pregunta. No, no conozco de ningún país que específicamente aprecie esa cualidad. No obstante, si vemos en Standards Map algunos de los estándares y vamos ahí haciendo clic en la composición de cada estándar, vemos, por ejemplo, de que algunos estándares sí le prestan bastante atención, por ejemplo, a derechos de pueblos indígenas o que aprecian el cooperativismo, que hay un impacto social en determinada región, que se apoyen ciertas políticas de desarrollo social en las poblaciones productoras. Entonces, indirectamente, yo creo que, bueno, el cliente va a apreciar eso, pero no específicamente porque venga el producto de alguna cooperativa de agricultura familiar. Desde ya, este atributo viene a estar en una gran bolsa de otros atributos que tienen que ver con aspectos mayores que contemplan estos estándares. Espero ayude a responder un poco la pregunta. Gracias, Miguel. Luis, adelante con tu pregunta. Gracias, Luis Fraquia de Cooperativas Agrarias Federadas de Uruguay. Muchas gracias también por toda la presentación e información muy útil. Capaz que más que preguntas es una reflexión. Nosotros, representamos a cooperativas agrarias en diferentes rubros agropecuarios, alimentarios, más que desde la experiencia de nosotros de hacer los negocios, sino para visualizar o cómo hacer un proceso lógico de dónde entra la certificación o qué tipo de certificación dentro de mi análisis y planificación y toma de decisiones para definir si voy a hacer una certificación o no. Podría ser como la última decisión a tomar una vez identificado un país, porque los países no son los que exigen las certificaciones, son los dentro de un país un privado que define usar una certificación que es el comprador, el demandante del producto. Yo identifico un país, entro a un país un proveedor, un nicho de mercado y ahí identifico generalmente qué tipo de certificación debería tratar de obtener más allá de los tiempos que lleva para evitar como decía la colega el tema de los costos innecesarios que al final no tenga un comprador que valore esa certificación. Digo para que asesorara a nuestras cooperativas a que no vayan primero por la certificación sino identifiquen primero a dónde, quién, cómo, los costos y ahí veo si la certificación es necesaria o no para tomar esa decisión. Gracias. Sí, concuerdo bastante Luis. Deberíamos hacer una reflexión interna a nivel de la empresa y ver si es que la certificación realmente nos va a aportar un plus en nuestra estrategia competitiva y si es que estamos dispuestos a asumir ese plus porque no es solamente un costo monetario es también todo un costo de reingeniería organizacional a veces y de trastocar muchos aspectos de la empresa y bueno quizás en algunos casos no es la estrategia depende a qué mercado estemos apuntando por ejemplo y me refiero nuevamente a la quinoa boliviana de la cual habíamos hablado hay mercados donde la quinoa sigue siendo quinoa si nos venimos a Europa apreciamos que la quinoa sea certificada orgánica y comercio justo y etcétera entonces si estamos apuntando a un mercado así de demandante bueno quizás la estrategia mejor sea la de optar por la certificación a diferencia de tal vez algún otro país que no nos va a demandar tantos atributos bueno ahí vamos sin certificación y competimos con el resto de los otros exportadores ya con otra estrategia quizás precio rapidez facilidades de pago bueno todos los temas que tengan que ver con la gestión empresarial así que concuerdo bastante Luis con esa reflexión tuya gracias a todos si hay alguna otra pregunta en el chat yo no encontré ninguna otra yo tenía una más y era qué ocurre también con el el pacto verde de la de la unión europea que no es no parece ser un es un reglamento de la unión europea de respetar la desforestación y trae unas exigencias un poco más no voluntarias de sellos voluntarios sino de de cumplimiento de de justamente de de la forestación ¿no? ¿cómo cómo opera dentro del dentro del mecanismo y con las bases de datos que ustedes tienen? Ya creo que me has pescado en curva porque no conozco bastante lo del pacto verde ni cómo se traduce en este tipo de medidas concretas en cuanto a certificación de productos pero desde ya desde ya cualquier código de conducta cualquier buena práctica de producción respetuosa con el medio ambiente de seguro está alineada con por ejemplo este pacto verde con los objetivos de desarrollo sostenible con normas ISO bueno y con todo este gran paraguas de legislación universal podríamos decir entonces sí desde ya tiene que ser compatible con todos estos principios magnos en los cuales estamos acordando la mayor parte de los países bien gracias Martín bueno yo no no voy a seguir con las preguntas y creo que ya hemos llegado al a la hora límite de nuestro de nuestra sesión de hoy les recuerdo el próximo dentro de ocho días el próximo jueves estamos a la misma hora traten de ser puntuales y aquí nos encontramos con nuestro siguiente módulo a cargo de Víctor Salazar que va a estar acompañándonos cualquier duda que tengan me pueden escribir les estaremos enviando la grabación de esta sesión y si tú nos puedes hacer llegar Martín parte de tu presentación y la información de los enlaces para yo poderla compartir con el resto del grupo te lo agradezco mucho fantástico gracias María gracias a todos ha sido un placer excelente información y presentación muchas gracias Martín muchas gracias muy amable gracias muchas gracias gracias